Voy a iniciar grabación ya y lo quito. Cuando quieran ya pueden empezar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto el poder participar nuevamente en uno de los webinars de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, que con tanto vigor José Manuel Almudí dirige y organiza en encuentros que son desde luego sobre temas de mucha actualidad y que a su vez sirven como pórtico a lo que son cosas más arregladas, en cursos de la escuela, venidos o por venir, a los que me referiré también dentro de un momentito. El profesor Alberto Tapia, catedrático de Derecho Civil, perdón, mercantil, de la Universidad Complutense, el de Derecho Civil soy yo, es rompedor en muchos temas. Él es una autoridad conocida y reconocida en el mundo del seguro, en el mundo de los fondos de inversión, en el mundo bancario y naturalmente como especialista en Derecho Mercantil pues se maneja en todos los vericuetos que esta disciplina tiene, pero también hace sus incursiones en terrenos inexplorados, ignotos hasta la fecha. Es cierto que hay quien ha escrito y ha hablado de inteligencia artificial, que duda cabe. Es más, les tengo que hacer una confesión. Yo tengo un libro de responsabilidad civil, parte general, que vio su primera edición en el año 2015, acaba de ver la sexta, es decir, que lo actualizo cada año, trato de mantener actualizada la parte general, pero no son pocos los compañeros que me dicen, Mariano, ¿y cuándo vas a tener la parte especial? Bueno, pues uno de los capítulos de la parte especial precisamente tiene que ver con los temas que vamos a tratar dentro de unos minutos. Y mi respuesta es siempre la misma, deja la parte especial que repose, que ya van avanzando algunos capítulos y otros están pendientes. Este es uno que está pendiente precisamente, porque prefiero escuchar antes a los que más saben, antes que ponerme a escribir yo. Y antes de darle la palabra a mi compañero y buen amigo, de verdad, buen amigo, Alberto Tapia Armida, quiero hacerle saber que entre los cursos que van a, en principio, a comenzar dentro de pocas semanas de la Escuela Práctica Jurídica, uno es precisamente el de responsabilidad civil. Y luego, esto empezará en mayo, empezará en febrero, terminará en mayo y a continuación comenzará otro sobre los seguros, concretamente seguros, no cualesquiera, de responsabilidad civil. Pues bien, en el curso de responsabilidad civil, curso superior, trataremos naturalmente de esa parte general y trataremos de cada una de las muchas partes especiales que la responsabilidad por daños y perjuicios tiene. Automóviles, edificación, derechos de la personalidad, productos defectuosos, administraciones públicas, accidentes de trabajo, responsabilidad de notarios y registradores de la propiedad. Y uno de los temas que se van a tratar allí dentro de la parte especial es los relacionados con los daños, la robótica, la inteligencia artificial, etc. Uno de los profesores con los que felizmente cuento en el curso superior de responsabilidad civil es Alberto Tapia, lo que me sirve para presentarle a él y para presentar al curso que no nos cabe duda que algún interés podrá tener entre algunos de los asistentes. Como en todos los webinars que organiza la escuela, los participantes que veo que van cayendo uno a uno, pero a chorro, así que bienvenidos a todos, pueden utilizar el chat para formular sus preguntas que ya seré yo quien después me ocupe de formularse las al ponente. Por el momento eso es todo por mi parte. Alberto, adelante. Muy bien, buenas tardes. Primero, tengo que agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica la invitación a participar en esta movilidad. También participo, soy parte interesada, porque también dirijo un curso en la Escuela de Práctica Jurídica, que es una iniciativa de la universidad pública, de una universidad pública seria, a pesar de todo lo que aparece de vez en cuando, que es la universidad complutense, que tiene candidatos de verdad. Y la área de izquierdo es un catedrático de verdad, y yo soy catedrático de verdad, y damos cosas tan tradicionales como derecho civil y derecho mercante. No hacemos ni resiliencias, ni cosas raras. Somos clásicos. Y entonces aprovecho para agradecer al director José Manuel Almudí, que lleva muy bien, hace todo el esfuerzo, por poner en valor, que dicen los cursis, esta Escuela de Práctica Jurídica. Agradezco mucho a Mariano Izquierdo su presentación, aunque les he de decir que Mariano Izquierdo y yo, desde hace muchos años, formamos pareja artística. Y, por lo tanto, no debe de tomarlo a beneficio de inventario, llevado más por el afecto que por la realidad. Y le agradezco mucho a todos ustedes, porque me consta que, aunque estos webinares, y en general los Zoom, y en general todas estas celebraciones, parecen sectas satánicas, en que no vemos personalmente a la gente, parece una huija espiritual, una huija académica, que hablo yo a una pantalla diciendo, ¿serás tonto? ¿Habrá alguien detrás o no? Confío que haya alguien detrás, me consta que haya alguien detrás, me consta que hay detrás muy buenos amigos, me consta que haya amigos de España, con los que he compartido pleitos, con los que he compartido situaciones complejas y menos complejas, y me consta que hay gente de Argentina, la que tengo especial cariño, no en manos de gallego de Vigo, gallego de verdad, y que hay gente de Colombia, y como siempre que cruzo el charco, cruzaba, porque tal como está el patio, no sé cuándo volveremos a cruzar el charco, me han tratado como un príncipe, pues siempre le agradezco el que se incorpore. Y eso tiene que ver con el enfoque de mi charla. Primero, les tranquilizo el espíritu, no voy a estar hasta las seis y media, estaré mucho menos tiempo, como ustedes saben, la atención humana está comprobada 21 minutos, bueno, 21 minutos no, serán un poquito más, pero no causa su atención. Y como me consta que hay gente que me ha seguido en alguna webinar, creo en Argentina, sobre un tema parecido, le traigo género fresco, o sea, no voy a contar lo mismo de siempre. No voy a hacer eso que decía Namos Aronso, que una buena conferencia solo se amortiza cuando se da diez veces. Haremos lo que se llama, también le confieso, en términos musicales, variaciones sobre el mismo tema, pero hoy vengo dispuesto a agitar el patio. No quiero ser provocador, pero es que si no, se duermen ustedes y me duermo yo. Dicho esto, le adelanto dos cosas, lo que diga aquí, mañana lo colgaré en mi blog, exactamente lo que diré aquí, con lo cual tendrán un acceso gratuito, inmediato, a un blog, en que explicaré lo que estoy, las palabras que diga ahora, se las llevará el viento, y mañana estarán en el blog, y el blog tiene un problema, que es que quedan para el fin de los tiempos, yo no sé, el derecho al arrepentimiento, pues no habrá nunca, entonces lo que escriba ahí me perseguirá toda mi vida, lo que te quede, en fin, en definitiva, la parte buena es que ustedes lo podrán consultar con la tranquilidad y el reposo, si hay alguna cosa abstrusa o incomprensible, que espero que no, lo podrán consultar mañana. Naturalmente también, le he de decir, que no voy a consumir la hora y media, porque como ha dicho mi amigo Mariano Izquierdo, al presentarme, lo interesante de esto es que ustedes puedan hacer preguntas, y yo las pueda contestar, la primera hipótesis, es cierta, la segunda es más dudosa, pero lo intentaré. He hecho estos prolegómenos, es decir, que como esto de inteligencia artificial es muy complicado, yo aplico siempre una técnica paradójica, cuanto más complicado es el tema que tengo que hablar, más simple, más sencillo intento ser. Aunque, insisto, hay muchos juristas, muchos, que se empeñan en meterse en inteligencia artificial y no se dan cuenta que eso no lo entienden ni los matemáticos ni los físicos, lo que hay que preocuparse es de la responsabilidad civil, de la regulación, de las consecuencias patrimoniales, pero no de la maquinaria, donde no tenemos esas capacidades. Por lo tanto, voy a ser sencillo, y para ser sencillo, voy a basar mi charla en un ejemplo y un triángulo. Para ser, ya ven, como me pido, con una máxima, pueden decir, oye, sentirse defraudados, vengo a una sobre inteligencia artificial y este hombre parece que tiene tontería natural. No. Un ejemplo y un triángulo. Un ejemplo. El ejemplo dicen que es el Waterloo de la inteligencia, porque la inteligencia natural es la capacidad de abstracción del cerebro humano y dicen que si te da como un ejemplo, abstraes poco, pero es útil. Imagínense ustedes un individuo o individua que entra en un edificio de oficinas en Nueva York para celebrar una entrevista de trabajo. La empresa de recursos humanos, tenía un curso de recruitment, pues utiliza un sistema algorítmico de inteligencia artificial de alto riesgo, por lo que vamos a decir, que reconocimiento facial en que el sujeto entra, hace una especie de rating humano y dicen este tío pues le saca una foto o esta señora le saca una foto. Bien, existe solo un inconveniente mínimo en este ejemplo, casi despreciable. Es que el matemático que generó o el físico que generó o el ingeniero que generó el algoritmo tiene un pequeño sesgo, un sesgo racial mínimo, quizás desconsciente, pero tiene un pequeño sesgo racial, por ejemplo, hacia los hispanos. Lo digo porque me veo yo entrando en ese edificio y sé que muchos de ustedes se verán entrando en ese edificio. Y las minorías étnicas, ese algoritmo las penaliza, tiene un sesgo negativo. Y me ve entrar a mí, puede ser, yo soy, puede ser sesgo hispano, sesgo árabe, yo soy intercambiable. Entonces, cuando me califica, pues me reduce el algoritmo mezclando otros factores como edad, salud, etcétera, etcétera, la entrevista, qué hobbies tengo, estas tonterías, bueno, son tonterías, estas cosas que le preguntan, a veces, al final el producto es, you are fine, como decía Trapp en el famoso concurso, no es que esté despedido, es que no está contratado. Bien, entonces la cosa, bien, yo nunca conocería la razón, me llega la carta diciendo, contamos con usted, usted tiene lo típico de la carta, usted tiene mucha potencialidad, pero en estos momentos no le podemos contratar, y pasaría lo que pasa, nos pasa a todos, cientos de veces al día, no que no nos contraten, pero cientos de veces al día, los algoritmos que dominan nuestras vidas, la dominan inconscientemente para nosotros, sin consentimiento, y cuando damos los consentimientos, peor, porque no le sé decir, cuando damos el consentimiento a compartir cualquiera de las redes, los follos y follos y follos de licencia, entrar en nuestra intimidad personal, quedamos con un clic y no lo leemos nunca, eso, solo los condicionados de consentimiento de algoritmos en inteligencia artificial, superan el récord del mundo, el récord del mundo es, ¿quién ha leído una póliza de seguros? Nadie, pues estas condiciones generales superan ese récord del mundo, el récord Guinness de no leer condiciones superan ampliamente las condiciones de consentimiento ni más ni menos que de nuestra privacidad, con lo cual yo me volví a casa en el ejemplo que estoy poniendo y digo, bueno, pues habrá que ir a otro sitio, a ver si tiene un algoritmo ni siquiera, es que ni me planteo porque el algoritmo es un algoritmo complejo, es más, como es un algoritmo que probablemente utilice factores combinados en subsistemas de inteligencia artificial múltiples combina la cara, combina la salud, combina la edad y jamás podría yo acusar de discriminación racial al sistema de inteligencia artificial, pero, pero, y aquí es donde viene la parte interesante del ejemplo, por casualidad somos bastantes compañeros que de origen hispano vivimos en lo que sé, en Brooklyn o en la parte hispana, en la parte de arriba de Nueva York y decimos, hombre, yo he ido a este, no me he encogido, yo no he encogido y llegamos a la conclusión de que aquí hay gato, hay algoritmo encerrado, hay gato encerrado, algoritmo encerrado. Y entonces cogemos un, contratamos un gabinete legal de abogados de estos que están en las puertas de los sitios, están americanos en los hospitales de los sitios captando demandantes y hacemos una claim action, una demanda colectiva y en la demanda colectiva resulta que conseguimos demostrar por pruebas periciales que efectivamente hay un algoritmo que ese algoritmo incluye el subsistema inteligente artificial de reconocimiento facial que ese subsistema de reconocimiento facial tiene un sesgo un sesgo racial y que ese sesgo racial ha llevado a la conclusión de que no han contratado a la persona y vamos a poder argumentar de alguna forma un daño moral, un coste de oportunidad en definitiva y interponemos una demanda colectiva contra la empresa de recursos humanos que contratan. Bien. Y es el momento en que o podemos ver un triángulo virtuoso o vemos un triángulo nocivo. Triángulo nocivo. La empresa de recursos humanos no había contemplado ese riesgo de responsabilidad civil como consecuencia de sesgo racial en el algoritmo de inteligencia artificial de recruitment de reclutamiento que utiliza. Como no ha valorado ese riesgo no ha contemplado la hipótesis de que puede incurrir una responsabilidad civil por ese sesgo y por esa discriminación. Y como no ha contemplado esa hipótesis no ha contratado un seguro de responsabilidad civil que le permite una cobertura preventiva. Ese es el círculo vicioso. Ahora vamos a plantear en ese mismo ejemplo un círculo virtuoso. Los gestores de esa empresa de recursos humanos son gestores diligentes y como son gestores diligentes saben que están utilizando sistemas de inteligencia artificial de medio o alto riesgo este no sería de excesivo alto riesgo pero en fin lleva alto riesgo por lo tanto contemplan la hipótesis de que se le puede exigir responsabilidad por estos sesgos que son muy comunes son prácticamente constantes en los algoritmos y en los sistemas de inteligencia artificial y por lo tanto han contado un seguro civil y la historia acaba bien ¿por qué? porque se realiza el círculo triángulo virtuoso daño evaluación del daño control del daño control de responsabilidad seguro todo el mundo sale ganando porque los demandantes se ven con una indemnización la empresa se ve con una cobertura preventiva a costo parcial que es lo que permite un seguro y no a costo total que es lo que permite un ahorro una indemnización directa y la empresa aseguradora si es una empresa dirigente tiene bien calculado por lo tanto obtiene su rendimiento empresarial correcto conforme a este ejemplo bien pues esto simplemente este ejemplo es para demostrar el buen camino que dirían yo me acuerdo cuando de pequeño el catecismo el camino del vicio era un camino un camino amplio y el camino de la virtud era un camino estrecho pues este sería el camino estrecho de la virtud en la regulación y la prevención de riesgos de la inteligencia artificial especialmente de alto riesgo y ustedes pueden pensar o vosotros podéis pensar que esto y lo es pero mi imaginación se inspira en la realidad por ejemplo en Estados Unidos contra una empresa de Clearview Artificial Intelligence Incorporated se ha se ha ejercitado una class action una acción colectiva porque Clearview tenía un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial y en base a ese reconocimiento facial el algoritmo permitía hacer una identificación una huella digamos personal completa y esta Clearview no tuvo mejor idea que ir captando reconocimientos faciales masivos de millones miles o millones de personas y captarlo de Google de Facebook y venderlo de manera consentimiento ella sin el consentimiento porque quien tiene el consentimiento porque dije al principio desde Facebook Google todas estas gigantes y que tienen pero Clearview no había pedido un consentimiento por lo tanto se ha ejercitado una acción de reclamación de daños y perjuicios de una class absoluta una acción colectiva y también me he inspirado en que en enero del año 2018 vi un reportaje en un diario de información general en España sobre una experiencia que me pareció ya entonces apasionante y aún no habíamos llegado a esta época infausta que vivimos de COVID y voy a decir por qué me pareció apasionante porque contaba que hay una ciudad en China que se llama Rongchen yo no soy experto en chino es una ciudad de estas que tienen yo no sé 10 millones de habitantes contando por lo bajo que ha establecido un sistema moderno de reconocimiento facial y una especie de rating es como si a Moody's o Standard & Poor's en vez de calificar acciones o bonos calificaran a seres de tal manera que los compartimentaban aproximadamente en varias categorías de categoría excelente sería una triple A humana a categoría pésima sería un DDD un sujeto DDD con la parte y dice ¿y para qué lo clasifica? pues que los sujetos y sujetas calificados por el algoritmo de reconocimiento facial como triple A tenían ventajas en la contratación pública en los préstamos bancarios en los seguros mientras que los pobres DDD que serían los Arihans los intocables con un sistema previo de clasificación en base a inteligencia artificial pues lo tenían muy poco claro porque no les contrataba el Estado los bancos préstamos creando la curiosa la curiosa fenómeno de la profecía que se cumple a sí misma se va retroalimentando como están mal calificados no te dan préstamo como no te dan préstamo sigue estando mal calificado y así de manera casi incidida por lo tanto insisto que este ejemplo que he puesto que dice bueno este hombre se ha inventado este no 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 me me he inventado el caso no sé si yo vivía en Nueva York que hacen esta cosa pero es perfectamente verosímil es más en base a los documentos que aprobó el Parlamento Europeo el 20 de octubre del año 2020 aprobó dos resoluciones una de inteligencia artificial ética y otro más o menos de inteligencia artificial responsable pues uno de los principios habla de prevención de la discriminación automatizada que se manifiesta en que la inteligencia artificial los algoritmos tienen que crearse sin sesgo ni y sin discriminación recuerda que la inteligencia artificial dependiendo de su desarrollo de uso puede crear y reforzar sesgos y también a través de sesgos inherentes a conjuntos de datos subyacentes estoy leyendo literalmente lo que dice el Parlamento Europeo y por lo tanto crear diversas formas de discriminación automatizada incluida la discriminación indirecta en particular con grupos de personas con características similares con esto me vean si ese ejemplo que he puesto no es verosímil y si no es verosímil para mostrar el buen camino el mal camino no es bueno en sentido ético que la ética no está metida aquí digo en sentido deficiente por lo tanto dije que iba a empezar con un ejemplo está el ejemplo puesto en términos taurinos está puesto el toro en suerte y como he puesto el toro en suerte con este ejemplo entro al triángulo de las bermudas este triángulo virtuoso de la regulación de la inteligencia artificial en la conferencia responsabilidad y seguro y aseguramiento que es el triángulo virtuoso primero que tengo que decir es que este triángulo virtuoso tampoco me lo he inventado yo porque tendría muy poco valor ni mención este triángulo virtuoso lo he creado sobre la base de lo que decía dos resoluciones del parlamento europeo de 20 de octubre del año 2020 que hablan respectivamente una de resumiendo porque son resoluciones de esas que tienen títulos muy cursis muy largos y muy comprensibles pero resumiendo una de ellas podríamos llamarle de inteligencia artificial ética y otra entrando ya más en detalle inteligencia artificial responsable pues sobre la base fundamental no única de estas dos resoluciones montamos le invito a que monte en su mente un triángulo en principio equilátero no sé si es isósceles escaleno pero que para no complicarnos la vida hagamos un triángulo equilátero con tres vértices el primer vértice riesgos de inteligencia artificial responsabilidad derivada del uso de sistemas de inteligencia artificial y el tercer vértice seguro de la responsabilidad de la inteligencia artificial bien vamos con el primer vértice los tres están tienen su razón de ser el orden que voy a exponer riesgos hay que lo primero que tiene que hacer la regulación la ordenación racional de este sistema de inteligencia artificial que nos supera nos invade domina nuestras vidas de manera inconsciente que es muy útil pero es muy peligroso todo lo muy útil es muy peligroso pues lo primero que hay que hacer es saber qué riesgos delimitar o intentar racionalizar de manera ordenada de manera lo más precisa posible los riesgos y hay que controlar los riesgos típicos de la inteligencia artificial como saben ustedes el riesgo es un concepto común y especialmente común en el ámbito financiero por ejemplo el seguro que vive del riesgo por eso yo lo he estudiado con un poquito más de cuidado el riesgo básicamente se puede exponer como una posibilidad de que ocurra un evento dañor esa posibilidad se mueve en grados de probabilidad entre dos extremos lo que es imposible y lo que es seguro entre esos extremos es decir dame una palanca y mover el mundo pues esto dame una probabilidad un riesgo y te monto un seguro es como un cuenta que tiene está graduado en función cuanto más cerca esté de la cerveza más cara se le da la prima cuanto más lejos más barato será la prima bien riesgos fundamentalmente la resolución especialmente la resolución de gente artificial responsable lo que es muy consciente dice lo que hay que diferenciar porque claro los riesgos de inteligencia artificial son como las gotas del agua del mar o las arenas de una playa infinitas pero como uno tiene en la mente inteligencia natural y artificial finita pues hay que diferenciar dos grandes bloques o dos grandes ámbitos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y sistemas de inteligencia artificial distintos de alto riesgo esta clasificación es tan perfecta en lógica como estúpida en apariencia porque lo que no es A es B y lo que no es B es A pero en fin nos centramos en los sistemas de alto de inteligencia artificial de alto riesgo y dice que lo que hay que hacer prevé un reglamento futuro es hacer una especie de lista de lista revisable de lo que se consideran sistemas de alto riesgo y dice por ejemplo que deben considerarse en general lo que yo dice después diremos cuáles pero dice deben considerarse sistemas de alto riesgo aquellos que su desarrollo despliegue y uso entra en un riesgo significativo de causar lesiones o daños a particulares o a la sociedad vulnerando los derechos fundamentales y las normas de seguridad establecidas en el derecho de la Unión Europea naturalmente por poner un ejemplo no hay la lista no está puesta la lista pero cuando haya la lista por ejemplo los servicios de pago los servicios financieros de pago son unos candidatos a sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo porque un retraso de una transferencia bancaria causa inmediatamente daños patrimoniales y además evaluables y es la complejidad de los propios sistemas remotos de pago pues potencia ese riesgo sin duda y la complejidad de los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan potencia los sistemas por eso por ejemplo hablando de control de riesgos se ha planteado también con frecuencia si tenía la gran pregunta es y para controlar los riesgos que es más útil utilizar sistemas automatizados de controlar los riesgos que causan los sistemas automatizados el problema o debe de intervenir el factor humano porque el problema es esa famosa rebelión de los robots si el control de los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial corre a cargo de sistemas de inteligencia artificial es una retroalimentación es como es como la famosa frase de Groucho más la parte contra grande de la primera partida se hace infinito el sistema que controla el sistema tenía que llevar a otro sistema y parece parece que por ahora la solución más razonable es que los el control de los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial se haga en base a Big Data y a sistemas de inteligencia artificial un matiz de control en última instancia de control humano y no tanto por prevenir que también la rebelión de los robots yo es una hipótesis que no me agradaría verse no sé a mi edad ser siervo de un robot pero también controlarlo desde el punto de vista por lo tanto insisto en por ejemplo en el ámbito europeo en octubre de 2020 también se publicó un borrador de la ley de resiliencia operativa digital para el sector financiero la National Resilience Act DORA que tiene nombre de señora o señorita DORA que es precisamente para establecer un sistema de control de digitalización porque el problema de la digitalización es un problema que va imbrincado con la inteligencia artificial porque la digitalización se basa en estructuras digamos de base de inteligencia artificial con lo cual al final se entremezclan los conceptos los riesgos y las hipótesis y hay casos frecuentes se ha dicho con frecuencia que los grandes gigantes de los sistemas de inteligencia artificial me refiero a esas compañías benéficas como Microsoft Uber Tesla Google Amazon que dominan nuestras vidas sin nuestro consentimiento y sin nuestra conciencia esas que le firmamos esos con un clic le firmamos que puedan entrar hasta en lo más recóndito de nuestra intimidad esas pues han tenido problemas importantes ya no no solo en inteligencia artificial sino Machine Learning en el aprendizaje automático porque se ha demostrado que los sistemas de inteligencia artificial esa capacidad es típica de ellos que forma en gran parte en gran medida la propia concepto de inteligencia artificial la inteligencia artificial empieza a ser artificial cuando ella misma puede retroalimentar reconocimientos yo invito a que prueben ustedes sistemas por ejemplo de traducción en que uno lo prueba un año y lo vuelve a probar un año después y le traduce muchísimo con mucho más precisión de un lenguaje a otro porque ha aprendido ha aprendido en el control de riesgos también también es muy importante distinguir entre fallos intencionados o fallos casuales causales perdón causales esto es son los típicos conceptos que conocemos todos los juristas de dolo negligencia grave o negligencia leve pero en el ámbito de la inteligencia artificial se dan casos muy peculiares por ejemplo ejemplos de fallos intencionados robar algoritmos subyacentes inferir datos de entrenamiento privados o sea interferirse en sistemas de aprendizaje provocar resultados no queridos un hacker jovencito puede liar una importante en cualquier sistema algorítmico con un fallo intencionado después ha habido fallos causales por ejemplo se cuenta que una compañía Open Open Artificial Intelligence en Estados Unidos inventaron un juego de navegación que recompensaba a las acciones exitosas con una puntuación más alta muy bien pero los creadores son y va a decir tan tonto seguro que eran seres extremadamente inteligentes crearon que al final la puntuación era alta pero hacía una especie de bucle melancólico que volvía al sitio de inicio con lo cual causaron daños porque los millones y millones porque cualquier youtuber tiene una ensalada de juegos de estos y ganan muchísimo dinero en España por ejemplo ganan tanto que están yendo a Andorra a disfrutar sin duda no hay más motivo que el disfrute del pirideo pero los youtubers que utilizan bases de inteligencia artificial están corriendo hacia Andorra con enorme entusiasmo bueno pues algunos de estos algunos de estos cráneos privilegiados que diría Max Estrella en Luces de Bohemia en la famosa obra de Teatro Luces de Bohemia algunas de estas figuras creó un juego estúpido y eso fue un fallo no intencionado porque fue tonto el que lo hizo pero causó daños y al final puede decir no, yo es que no lo quería bueno usted no quería pero ha vendido un juego estúpido la gente ha arrastrado una millonada en un juego absurdo y ahora por decir imagínense ustedes de los daños morales hoy en día que los jóvenes y los niños los que tiramos con tal capacidad tanto de rebax al lado dice me ha creado usted un trauma infantil a la criaturita porque siempre llegaba al punto y volvía al principio podemos tener ahí class actions dramáticas ya veo los medios de comunicación poniendo a una generación de pequeños niños se le ha traumatizado y eso cualquier abogado lo ha disparado empieza a darle a la calculadora y a la empresa de inteligencia artificial pues le puede costar le puede costar la propia empresa ¿de acuerdo? por lo tanto ese es otro aspecto importante y ya para ir porque el tiempo vuela por lo menos a mí me vuela que siempre es un buen síntoma porque cuando no vuela no me vuela a mí no le vuela a nadie vamos hacia el segundo vértice que es la responsabilidad civil pero para ir desde el primer vértice que estamos en el riesgo hacia el segundo vértice ese riesgo que digamos cristaliza en responsabilidad civil hay un principio muy importante también en el en estos documentos del parlamento europeo de octubre de 2020 que es la simetría más que simetría es la adecuación entre riesgo y responsabilidad en definitiva es adecuar la responsabilidad que se va a generar con el riesgo que se ha causado esto que parece elemental en el ámbito de la inteligencia artificial tiene digamos aristas que dicen los los pedantes y los dos pedantes aristas especialmente interesadas y nos vuelve de nuevo a esta adecuación o simetría entre riesgo y y y responsabilidad siempre es importante cuando se habla de responsabilidad hay que tener mucho cuidado porque irresponsabilidad como digas unido acaba diciendo una estupidez bien entonces ya tenemos más o menos expuesto un vértice el riesgo y ahora nos vamos a otro vértice al siguiente de ese triángulo maravilloso que exponíamos en el ejemplo al principio la responsabilidad civil derivada vamos a quedarnos con la civil naturalmente el uso de inteligencia artificial puede dar lugar como ustedes saben perfectamente a responsabilidad administrativa frente a la administración por sanciones en el incumplimiento de normas administrativas y puede dar lugar a responsabilidad criminal porque no hay cosa más clara que hoy en día con los sistemas de inteligencia artificial los fraudes las estafas por ejemplo en mi blog podrán encontrar ustedes muchos ejemplos de cómo el COVID la pandemia del COVID ha disparado la delincuencia la ciberdelincuencia hasta el punto de que por ejemplo la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España ha lanzado anuncios constantes advirtiendo de prácticas de phishing de todo tipo de de guarrerías si repiten esta expresión un poco grosera barrerías informáticas que además están sacando el dinero a la gente o sea por encima de estar confinados o precisamente gracias de estar confinados gracias al alejamiento se potencia la delincuencia financiera en la pandemia del COVID ha tenido consecuencias evidentemente dramáticas voy a decir empezando por la acabando por la pero ha tenido consecuencias ha sido el ciclotrón ha sido el acelador de partículas de todo tipo de tendencias buenas y malas sostenibilidad digitalización pero ciberdelincuencia ahí estamos por lo tanto en el tema de la responsabilidad civil esto este este pequeño discurso es porque yo voy a ascender en la responsabilidad civil que es mi mundo pero no lo se oculta a nadie de ustedes que la inteligencia los sistemas de inteligencia artificial son instrumentos maravillosos para delinquir con eso no estoy animando a nadie y esto es una incitación al delito pero es obvio y de hecho está comprobado o sea está estadísticamente comprobado que el silogismo sería si el COVID nos ha alejado y ha obligado a digitalizar y a utilizar inteligencia artificial y si la inteligencia artificial es instrumento idóneo para delitos de estafa fundamentalmente o de suplantación de identidad ergo la ciberdelincuencia ha florecido como las flores en primavera maldita primavera la del COVID bien vamos entonces a la responsabilidad civil no puedo cansar más que ideas claras porque si no al final nos empantanamos miren ustedes el sujeto que quiera reclamar a una empresa a un operador de inteligencia artificial que utilice productos o programas que incorporen sistemas de inteligencia artificial quien quiera reclamarle responsabilidad civil tiene que demostrar los tres requisitos clásicos de los que tanto sabe y tanto escrito Mariano el moderador el acto negligente el acto contra Alex Artis en este caso Alex Artis informática el daño real causado que sea real no quiere ser patrimonial en forma moral en forma patrimonial directa y muy importante la relación de causalidad eficiente entre el daño el acto dañoso y el daño ocasional llegando aquí como no podemos ver los tres elementos a eso me revisto algún estudio que he publicado recientemente pero sí aquí me interesa mucho centrarme en una cosa que es muy importante en la inteligencia artificial la imputabilidad ¿por qué? porque la inteligencia artificial es una especie de res nullius que anda por ahí entonces al final intervienen 40 operadores y al final del daño ah no ha sido el otro programador no y al final no no que pague el tonto del matemático que el pobre le pagó cuatro duros cuatro dólares y que cargue con el mochuelo no no aquí el principio de imputabilidad insiste también insisto que no es invención mía el parlamento europeo ha insistido en el principio de imputabilidad en dos en dos en dos sentidos a imputabilidad general a una gente para la lucha contra la indefensión en que se encuentran los consumidores el parlamento europeo constata como no podía ser de otra manera que en el uso y disfrute de productos o sistemas que incorporan sistemas de inteligencia artificial especialmente de alto riesgo el consumidor está indefenso está indefenso precisamente por la falta digamos de sede física empezando por la falta de sede física que suelen tener esos operadores que a veces triangulan por ejemplo en un ejemplo clásico de ciberdelincuencia en España que se robaron en fin en una sentencia del Tribunal Supremo triangulaban entre Madrid Londres y Lagos en Nigeria triangulaban informáticamente y así hacían maravillas robando dinero a la gente en este caso una empresa pública española y a unos operadores bien por lo tanto primer imputabilidad la cosa es que mire usted a mí me parece muy bonito esto de inteligencia muy moderno pero como falle yo tengo que saber alguien se tiene que imputar porque es que si no el consumidor se queda como decía la obra de Buero Vallejo en la ardiente oscuridad se queda con el daño y se queda con la tristeza pero no sabe contra quién y ya el segundo que también lo menciona el Parlamento Europeo es la imputabilidad específica al operador de inteligencia artificial y aquí lo básico lo esencial es identificar operador inicial operador final operador intermedio porque normalmente en los productos que incorporan sistemas de inteligencia artificial no hay un único operador a veces sí pero a veces no y aquí hay otro 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 concepto básico el ejercicio de control tenemos que y da el futuro reglamento europeo va a definir que es ejercicio de control o sea la capacidad digamos de diseño de gestión de lo que es de cómo funciona el sistema de inteligencia artificial por ejemplo del ejemplo que puse yo al principio el operador ¿quién sería? el operador sería evidentemente la empresa de recursos humanos ¿por qué? porque sería tendría el ejercicio del control ¿por qué? porque ella implementaría el sistema de reconocimiento facial que es un subsistema dentro del algoritmo que lleva a rechazar a los candidatos con rasgos hispanos como ejemplo este sería un ejemplo de identificación del operador pero no siempre es tan sencillo y por eso también el reglamento europeo proyectado también entra en situaciones de multiplicidad de operadores en un sistema de inteligencia de adquisición producto o servicio y ahí como siempre también establece una regla que ustedes y yo conocemos desde nuestra más tierna infancia como juristas la solidaridad de operadores la solidaridad de la responsabilidad ¿para qué? para proteger a la víctima para proteger a la víctima la responsabilidad solidaria y después eso incorpora también lleva consigo las acciones de repetición entre los distintos operadores en función de la participación en ese sistema de inteligencia artificial por lo tanto ahí se abre un universo muy interesante y para ir acabando y no agotar su atención me voy al tercer vértice hemos visto los riesgos hemos visto que hay que controlar los riesgos hemos visto que hay que tener cuidadito con sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo hemos visto que eso segundo vértice puede dar lugar a responsabilidad civil cuando se cumplen los tres requisitos de acto dañoso daño causado y relación de causalidad eficiente entre los dos elementos hemos visto que es en el ámbito de inteligencia artificial al operador es básico para una cosa sencilla proteger al inversor proteger a la víctima proteger a ustedes si a mí que utilizamos consciente y conscientemente cada día cientos de veces sistemas que incorporan inteligencia artificial y que pueden fallar porque el mito de la inteligencia artificial infalible es una estupidez el silogismo es sencillo si los sistemas de inteligencia artificial son obra del ser humano y si el ser humano puede mentir engañar y equivocarse ergo los sistemas de inteligencia artificial pueden mentir engañar y equivocarse cualquier otra hipótesis me parece estúpida algunos días que soy muy antiguo pero me es exactamente igual seguro llegábamos a que el final feliz de nuestro ejemplo es que la empresa de recursos humanos había tenido unos gestores dirigentes avispados que habían visto el riesgo y que habían visto que ese riesgo de meter la pata con un sesgo de discriminación racial en el algoritmo de reconocimiento facial podía llevarles a una situación de que unos terceros por una class action o por una acción individual le exigían responsabilidad y con buenas tardes parece que hemos perdido a Alberto un segundito que se vuelva que se vuelva a conectar Jesús veo que tiene alguna cuestión si la puede escribir en el chat luego le contestarán ¿de acuerdo? Eduardo ¿tú me oyes y me ves? le oigo tarda un poquito el vídeo en salir es que se le ha vio tener algún problema a Alberto entiendo eso debe ser sí no le veo Mariano yo creo que el micrófono todavía no el vídeo todavía no no le funciona me estuvo funcionando hasta la mitad ahora tengo la cámara abierta y sin embargo no me ves vale darme un segundito que voy a llamar Alberto a ver si a ver si a ver qué problema tenemos un segundo si quieren escribir cualquier duda en el chat mientras pueden aprovechar que voy a llamar a ver si no me ves 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 Gracias. Mariano, no sé si quiere comentar algo mientras esperamos a Alberto porque le estoy llamando al móvil y no sé si quiere ir comentando algo para que no se quede esto así parado un rato. Sí, bueno, cómo no. Veo que está habiendo muchas preguntas, todas alrededor de la persona que está detrás del control humano como determinante del nivel de autonomía y de lo que nos lleva a clasificar los riesgos de los sistemas como altos o bajos. Y de si se puede atribuir personalidad jurídica al sistema en sí. Veo que nuestros oyentes son juristas de una vez porque realmente este mundo invita a una reflexión general sobre cada concepto clásico del derecho privado. Los datos, el nuevo petróleo de la economía moderna. ¿Qué son los datos? No son cosas, pero sí son bienes jurídicos. ¿Pueden ser objeto de derechos reales? No parece, pero sí de crédito. Y naturalmente que uno sí puede poseer el soporte material en el que los datos están, un pendrive. En fin, de la sucesión en el patrimonio digital ya se ha escrito y se ha hablado por no pocos autores especialistas en derechos de sucesiones. Está presente la propiedad intelectual, la competencia desleal, el derecho de marcas. Hablar de inteligencia artificial en estos tiempos supone hacer una especie de reválida por el derecho privado en casi todas sus piezas. Y veo que en general las preguntas que se están formulando parten de esa duda máxima de principio. No seré yo quien las conteste, claro. Pueden hacer alguna pregunta más. Estoy tratando de clasificar las que se han escrito y le haremos llegar a Alberto en cuanto vuelva a estar entre nosotros. Pero entre tanto pueden añadir alguna, claro, cómo no. Hay varias preguntas acerca de los coches autónomos. Claro. Autónomos, pero ¿cuánto de autónomos? A nadie se le ocurrirá... Estaba tratando de servirte de telonero sobrevenido, Alberto. Sí. Viendo algunas de las preguntas que se están formulando. Y para que no se nos descolgasen. Aquí estás de nuevo. Por favor, continúa. Vale. Bien. Entonces... Y ya acabo, ya acabo, ya acabo. Estaba el seguro obligatorio. El seguro obligatorio se construirá sobre una base, el mutatis mutandi, del seguro de automóvil. No es casual, porque resulta que de los sistemas más importantes de inteligencia artificial es el coche autónomo. Lo que pasa es que parece que Uber, con algún ejemplo en carretera abierta, que tuvo un mal fin, que apareció en las televisión en todo el mundo, con una pobre señora que no tuvo mucha fortuna, suspendió, pero están realizándose, digamos, experimentos de conducción autónoma. Y ahí la conducción autónoma es donde se manifiesta la imputación, la imputabilidad. En definitiva, con esto, doy por acabada mi intervención. Mi intervención, repito, mañana la podré encontrar de manera mucho más ordenada, mucho más reforzada y mucho más tranquila, en el blog, en mi blog, blog financiero. Una vez que soy media, mañana a primera hora colgaré más o menos lo que he dicho, pero lo que único que me interesa es, espero que haya sido útil esta reflexión. Yo sé que muchas veces se me tacha de escéptico, se me tacha de que soy sujeto poco entusiasta, por ejemplo, a criptomonedas, que son una derivación blockchain, del algoritmo, del algoritmo artificial, no me caen excesivamente bien por ahora. Muchos me dicen, él es un hombre del cromañón, pero yo creo que la labor del jurista serio, y no del cantamañanas, del singer-morning, es reflexionar sobre los riesgos. Y sin ser paranoico, seamos útiles, porque para el entusiasmo ya están los creativos, uno de los creativos de la EG de Artificial. Ha sido un placer, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por atenderme a esta hora de la tarde, y a quienes conozco, que son muchísimos, muchas gracias por acompañarme, incluso sin veros. Os veo en esta especie de espiritismo, sesión de espiritismo, os estoy viendo, y os agradezco mucho la idea de asistir. Nada más de decir, Mariano, a tu disposición. Muchas gracias Alberto. Mientras no te veíamos ni oíamos, estaba tratando de transmitir una idea, que yo veo que está en realidad detrás de las diferentes preguntas que te hacen. Esto es una especie de reválida del derecho privado, porque en definitiva aquí están presentes las nociones elementales y clásicas que desde los romanos tenemos entre nosotros. Son los datos, cosas, no lo parece, pero sí bienes, bienes jurídicos protegibles. Y en esa medida, tal vez no sean susceptibles de derechos reales, pero sí de derechos de crédito, y son transmisibles, y son heredables. Ya hay litigios interesantes en donde el patrimonio digital y su sucesión, y quién puede entrar en mi Facebook cuando me he muerto, donde tengo algunas consignas o algunos encargos o algunas reflexiones. En fin, propiedad intelectual, propiedad industrial, marcas, competencia desleal, están presentes buena parte de las cosas que toda la vida hemos estudiado y explicado en las aulas, ¿verdad Alberto? Las preguntas, en el fondo, parten de esas dudas, de esas reflexiones. Yo me quedo muy perplejo, me quedo muy estupefacto, y me hago también algunas de las mismas preguntas que los oyentes nos hacen o te hacen. ¿Cómo calificamos un sistema como de alto riesgo o de bajo riesgo? Se pregunta Manuel Ortiz. ¿Tiene esto algo que ver con la autonomía de la persona, del ser humano que controla el mecanismo? ¿Y qué pasa si la persona que supervisa, dice Gonzalo Romero, se aparta de la decisión automatizada? Y ya que has hablado de coches inteligentes, llámenosles así, hombre, en principio da la impresión de que responsabilidad del conductor no, porque si es enteramente autónomo el coche, pues es como entrar en un ascensor y darle al botón. El daño que yo como usuario del ascensor pueda causar no me es imputable. Yo voy dentro, pero es la instalación quien... El control humano marca, te repito, dice Nuria Rando, en vehículos el nivel de autonomía del sistema, hasta qué punto nace o desde qué punto empieza a nacer la responsabilidad por el daño que se causa. Hay quien también me pide o nos pide títulos, bibliografía, artículos. Yo le digo a nuestros oyentes que en tu blog pueden encontrar fácilmente, en los últimos dos meses, media docena de reflexiones acerca de inteligencia artificial. El blog de Alberto Tapia, tecle en eso, que lo van a encontrar. Pero bueno, te doy la palabra para que trates un poco de... Bien, primero, Mariano, dos cosas. Lo que me dices tú, no puedo estar más de acuerdo con el tema que aquí hay que evitar ser adamista. Aquí parece que no estamos descubriendo el Mediterráneo. El Mediterráneo está descubierto. En concreto el Mediterráneo es del derecho civil clásico. Te explico. No podemos cegarnos, los juristas serios, con la inteligencia artificial. Hay que retomar los conceptos básicos. Los conceptos, por mucho que sea que haya derecho mercantil, los conceptos civilistas. Los conceptos que la responsabilidad civil, los bienes, las cosas, la responsabilidad civil. Eso hay que retomarlo y encajarlo, porque es que si no estamos flotando en la nada, como los tontos. Entonces hay que evitar eso en la medida de lo posible. Pero eso por un lado. Segundo, todas las preguntas van por un punto que efectivamente es el punto crucial. Y por eso estuve, mientras hablabas, estuve buscando en mi propio artículo, que tengo una fotocopia aquí, que publiqué. Bueno, en todo caso, además del blog, en la entrada del blog del lunes, pongo un momento en el blog. Yo, insisto, no es por hacer autopublicidad del blog, hay libros muy valiosos, pero he de confesar que los libros que hablan de esto no los entiendo. Por eso he escrito yo mucho, porque no entiendo. Esto es una prueba de humildad. No los entiendo. En vez de hablar de inteligencia artificial, como se hablaran de, no sé, de física cuántica. Yo no sé de física cuántica, yo sé un poquito de derecho, pero los leo y dicen, y este hombre o esta mujer de qué cosa, perdón, está hablando. Y por eso me he puesto a escribir si yo, porque digo, bueno, a mí me entiendo un poquito y intento hacer entender. Bien, ahora hablando en serio. Si se meten ustedes en la entrada de mi blog del día 25 de lunes, verán que cuando anuncio esta charla, creo que pongo al final, un poquito antes del final, una nota bibliográfica en que menciono un artículo que saqué sobre la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial y su aseguramiento, en una revista de derecho de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro. Y lo abrí, ¿por qué? Porque me puse a buscar como loco, que en caso de ser gente artificial, me puse a buscar como loco es un oxymorón. Bueno, ahora hablando en serio. Dos cosas. Porque claro, dicen, ¿y cuáles son los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo? Ahí lo único que puedo decir es que ahora mismo lo que hay en la Unión Europea es un proyecto de reglamento que dice que se creará una lista de actividades que se consideren sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, pero la lista no existe. Yo no puedo dar una lista. Lo que sí le puedo dar es lo que dice el Parlamento Europeo, para evitar, insisto, yo no soy nadie, yo soy un pobre mandado, dice, el Parlamento Europeo, leo, para evaluar si las tecnologías de inteligencia artificial entrañan un alto riesgo, el Parlamento Europeo considera que deben tenerse en cuenta el sector en que se desarrolla, despliega o utiliza, su uso o finalidad específica, y la gravedad de la lesión o daño que cabe esperar que se produzca de forma acumulativa. Después de leer esto, ustedes me pueden decir, el Parlamento Europeo ha parido un ratón, es como la montaña, para ese viaje no necesito alforjas, pero el que hoy en día estamos en un momento en que hay que precisar. Yo dije como un ejemplo claro, en el ámbito financiero, los servicios de pago son unos aspirantes, que como me he estudiado un poquito, son unos aspirantes estrella a ser sistemas de inteligencia artificial de muy alto riesgo, porque utilizan para las transferencias y para la anulación de transferencias y para los errores de los servicios de pago, utilizan bases, técnicas a veces de blockchain, de registros distribuidos, que utilizan algoritmos de inteligencia artificial que el sector, leyendo, tened en cuenta el sector, sector financiero. El sector financiero es un sector que conoce un poquito y siempre es de alto riesgo, ¿por qué? Porque juega con el dinero de la gente y porque juega hacia el futuro y porque el riesgo permanece. Y tened en cuenta la gravedad de la lesión o daño que cabe esperar que se produzca de forma acumulativa. No les digo a ustedes el fallo y de hecho se ha producido muchas, gracias a Dios, no muchas veces. Fallos de sistemas de servicios de pago han causado daños innumerables, han causado daños importantísimos. Pero, otro aspecto que dicen, bueno, ¿qué es esto? Sistemas de alto riesgo. Como dije, una cosa apasionante que tampoco está totalmente porque va a ser casi imposible, es la noción específica de toma de decisiones automatizada. lo define, vuelvo a leer el Parlamento Europeo, yo aquí soy el nuncio de su santidad del Parlamento Europeo, no digo nada. La toma de decisiones automatizada implica dos actuaciones por cada una de las partes implicadas en los sistemas de inteligencia artificial. por una parte, que un usuario delegue inicialmente una decisión en su totalidad o en parte en una entidad mediante la utilización de un programa informático o de un servicio. Ustedes se meten, no voy a decirle la marca, voy a decir el sistema, y dice, ¿usted quiere buscar, por ejemplo, es por recordar cosas agrarias, un hotel para vacaciones, ahora que estamos todos confinados, el mejor hotel, más barato? ¿Quieres? Sí, vale, ya tenemos el primer elemento de toma de decisiones automáticamente, el usuario delega y por otra parte, por la otra parte, que dicha entidad en la que delegue utilice a su vez modelos de toma de decisiones ejecutados automáticamente para llevar a cabo una acción en nombre del usuario o para informar las decisiones del usuario a la hora de realizar una acción. Cuando ustedes o yo hemos buscado un hotel baratito en Washington, y eso nos traerá buenos recuerdos a Mariano y a mí, cuando mi mujer buscaba un hotel decente en Washington se metió en un buscador y eso es una toma de decisión automatizada porque el usuario de mujer, en este caso, en este ejemplo del año 2016, delegó en el sistema de búsqueda la búsqueda del mejor hotel y el sistema en la búsqueda del mejor hotel pues utilizó un algoritmo gracias a Dios es decir que el sistema funcionó muy bien porque había un hotel muy ajustado de precio en la zona de las embajadas precioso, pero es por poner ejemplos ahora en estos momentos que estamos todos confinados y no podemos hacer turismo ni hacer ni viajar es por evocar cosas agradables dentro de esta charla pero es eso el toma de decisiones automatizada así se define por el Parlamento Europeo y es por ponerles un ejemplo de lo que ustedes y yo vivimos todos los días es lo que yo creo que se puede decir y ya lo de lo de los coches de coches de digamos autodirigidos no quiero pensar no conozco las circunstancias de yo creo que el accidente había pobres y yo no sé si ha confundido con un reno o no no lo sé lo malo es que la pobre mujer pasó a mejor vida en esa famosa yo creo que yo tengo la imagen de una noche yo creo que era V la que estaba utilizando esa prueba yo creo que iba el coche solo pero iba un sujeto dentro del coche no sé qué le ha pasado no sé si el sujeto ha ido contra él no sé si han dicho pero usted es tonto no ve que iba a atropellar no sé si el sistema permite una rectificación no sé el cargo el porcentaje la acción de repetición en caso en caso de que se haya declarado la solidaridad del sujeto y del sistema de la empresa y del sujeto que va de probador no sé si tenían un seguro para cubrir al probador que por encima ve que el aparatito se desmadre y mata a una pobre mujer no lo sé pero esos son temas que están ahí planteados habrá que lidiar con ellos lo antes posible muy bien me he caído yo de la conexión también y acabo de regresar atribución de personalidad jurídica a los sistemas hay quien se atreve a ir por esa por esa línea por esa reflexión Alberto ¿qué te parece? eso se ha tratado no, no, no si se ha tratado en el Parlamento Europeo no me acuerdo exactamente la solución que se ha dado pero pero el problema es que la atribución de personalidad jurídica vamos a ver la personalidad jurídica en general sabemos que es una fictio jurídica es una creación pero yo creo que dotar de personalidad a los sistemas de inteligencia artificial es un doble tirabuzón en términos gimnásticos que puede acabar con las nucas de los jugadores partidas me explico la fictio tiene un límite la personalidad jurídica en las sociedades por ejemplo mercantil que en las que conozco se le da digamos una personalidad para delimitar un patrimonio y para darle una unidad de acción en una actividad económica pero el problema aquí es que lo que yo no puedo darle creo yo es una opinión es darle una personalidad jurídica a un sistema de inteligencia artificial para que al final no sea imputable o se cubierta si le damos una personalidad jurídica a una cosa es para se convierte en un patrimonio de afectación es la fundación sería una fundación del horror no lo sé estoy estoy improvisando y siempre que se improvisa corre uno el riesgo de decir tontería pero pero claro el problema es que muy bien si cuando se dice darles personalidad jurídica a sistemas de inteligencia artificial me están diciendo que crear un patrimonio afecto a una responsabilidad para que el usuario no quede sin protección digo bueno bien pero a ese viaje no he decidido muchas más alforjas para eso creo una sociedad anónima y creo el operador el operador era una persona física una persona jurídica bueno no le veo grandes cosas si lo que me dicen es crear un robot que funcione en el tráfico jurídico como una entidad aparte empieza a haber problemas de mucho tipo imputabilidad de responsabilidad y el problema es que todo esto es muy bonito y muy moderno pero cuando tenemos una víctima dañada empieza a ser menos bonito y menos moderno porque hay que atender a la víctima entonces ahí el tema de la insisto se ha trabajado pero por ejemplo por ejemplo se ha trabajado incluso cuando se habla del seguro obligatorio responsable el parlamento europeo que desecha por ahora la idea de crear un fondo público para cuando falle el seguro obligatorio este es un tema yo creo más de los estados que no quieren crear una especie de consorcio de compensación de seguros de inteligencia artificial aunque le da mucho miedo pero en ese ámbito nos movemos nos movemos en el ámbito digamos de crear monstruos para yo ahí veo complicado que no veo yo veo complicado veo artificioso yo no sé tú Mariano esto sabes es más que yo veo artificioso y no veo grandes ventajas darle personalidad jurídica a un sistema claro no sé me someto a tu opinión mejor has regresado al propio concepto en sí de lo que es personalidad jurídica y que nos permite decir que es persona Alberto Tapia que es persona Mariano Izquierdo que es persona el Ayuntamiento de Córdoba el Real Madrid o Telefónica o sea un centro de imputación de derechos y obligaciones un centro de imputación de compromisos bueno pues para eso ya tenemos de momento y a la espera de que se creen esos pools o fondos de momento ya tenemos al creador al diseñador del sistema había quien estaba preguntando por aquí al pensar en los coches automáticos o autónomos que tienen instrucciones para frenar si quien se cruza es un peatón o una bicicleta pero tal vez no saben cómo reaccionar si quien se cruza es un hipopótamo o un helicóptero oiga pues busque usted a quien diseñó el sistema y no me busque a mí como usuario más aún perdón más aún Mariano Mariano imagínate que llega el coche cruce y hay un niño pequeño y un joven y el sistema tiene que decidir a quien atropella no no quiero decir porque el sistema llega a la conclusión en microsegundos en nanosegundos que no puede frenar a la altura de un para evitar la colisión y es un problema a veces de selección y elige y elige por ejemplo al anciano sería racional quiero decir yo como matemático si yo fuera matemático y a mí me cargaran un algoritmo me dice en el K en la hipótesis de que el sistema de que el coche autodirigido llegara a un cruce y se hubiera que elegir entre un joven de un mayor ¿qué haría usted? diría reconocimiento facial reconocimiento del cuerpo joven conservar mayor desechar y me lo carna eso me suena y el problema el problema que por eso tú y yo que no se estudia mucho con los teus de automóvil hay supuestos cercanos el tema del Land Rover de Córdoba y eso o sea que no tampoco es tanta cierta adicción es simplemente acelerar lo que está pasando y creo que tampoco hay que ser amistad que la gente que nos oye cuando salga ahora verá en las esquinas si hay un coche que le persigue tampoco es así que de momento nos tiene que bastar pero no es suficiente con la normativa en materia de productos afectuosos claro entiendo pero adaptada esa que haces muy bien porque no he podido decir que el Parlamento Europeo también se remite y dice especialmente que hay que partir de la normativa sobre productos defectuosos responsabilidad por productos pero es para permitirme es responsabilidad de productos con muy mala duda son productos inteligentes son productos que tienen vida propia el machine learning o sea tienen capacidad de aprendizaje es que es una que tiene vida propia hasta ahora o el caso del gato que pusieron a secar en el microondas famoso y el pobre gato máximo respeto a los animales pues no salió muy bien parado en el proceso de secado aquí tenemos un microondas que sale persigue al gato lo mete lo seca y el gato acaba con una hamburguesa soy un poco bestia pero para hacerlo más visible precisamente alrededor de esas reflexiones últimas van algunas preguntas en materia de relación de causalidad los inconvenientes de prueba de los elementos causales en el proceso yo no me atrevo a responderle desde luego claro pero creo que tú tampoco sí yo sí yo tengo mucho yo yo entre que estoy sin hijo y tengo mucha mili en el cuerpo ahí está claro un buen perito un buen perito un perito que convenza a su señoría de que hay relación de causalidad o de que no la hay que utilice muchas alfas y betas porque a los jueces que conocen de matemática pura lo que yo he llegado a la conclusión que les persuade mucho ver informes con alfas gamas y deltas esto es de broma máximo respeto si a algún juez me hago pocos pero yo es que a mis peritos le digo mete alfas gamas y deltas me dicen ¿para qué Alberto? por ejemplo editando actuariales porque eso crea una aura de misterio y del ámbito de la generación artificial yo diría el perito mete un algoritmo mete muchos números y explíquelo bien pero bueno ahora hablando en serio es muy complicado la relación de causalidad obviamente va a ser una relación de causalidad especialmente compleja de probar pero al final no vamos a encontrar lo mismo artificial inteligencia artificial la tontería natural nos van a encontrar con un ser humano que te condena o no te condena un tribunal que te condena o que te condena y tiene que llevar las pruebas y las pruebas no son infinitas y el tema va a ser las periciales las pruebas periciales yo no le veo otro camino sería complejo sin duda sí y además claro como bien dice el último que ha preguntado que se hace llamar JC es que son muchos los intervinientes esto es parecido a lo que pasa en el mundo de la edificación agentes de la edificación hay usuarios finales sí pero hay comercializadores implantadores claro es que el Parlamento Europeo insiste en que los sistemas por ejemplo hablando de productos y servicios se plantean muchos problemas de sistema que se genera con un diseño algorítmico de inteligencia artificial y que se actualiza al cabo de un año por otra empresa y genera el daño ¿quién ha causado el daño? el que generó el primer algoritmo eso va a dar lugar a pruebas y ahí va a ser muy importante desde el punto de vista jurídico que el abogado sepa llevar a un buen perito y que el perito sepa explicarse porque que si no sepa digamos explicarme usted naturalmente de manera absolutamente como sabemos todos los que dedicamos a este negocio de manera objetiva no te hay quien sugiere si no sería buena cosa hay quien sugiere Alberto si no sería buena cosa introducir de forma obligatoria que lo dijera el legislador un algún tipo de intermediario en el proceso de implantación que viniera a validar la corrección del sistema disminuyera esa difuminación con tantos agentes intervinientes una especie de certificación lo que en el lenguaje de la protección de datos llamamos un responsable del tratamiento no estaría mal sería una especie de agencia de rating tengo mucho cariño lo he estudiado mucho sería un rating de sistemas un especie de el probador de sistemas que antes del que el sistema empezara a funcionar dijera quien tiene que responsabilidad sobre que actos eso está bien pero eso encarece el producto los recursos son escasos y usted pide los alternativos y la gente está dispuesta hoy en día que no pagan un duro por ejemplo yo creé el blog porque nadie lee nada nunca jamás nunca nunca la gente por ejemplo no está dispuesta a invertir un euro en productos digamos de cultura o de entonces le dicen no mire usted ahora los el sistema que usted le permitiera hablar con Juanito o Juanita le va a costar cinco euros más le queman la tienda y dice ah no no usted tranquilo porque ya sabrá usted si usted sufre un daño habrá un certificado a día mire sabe que iba el pensamiento es interesante pero claro yo hago una invitación a la reflexión para ir acabando se ha escrito muchísimo en los últimos 10 15 20 años de datos personales pero no de datos porque no todos los datos personales no todos los datos son datos personales que eso sí que están regulados pero es que uno sabe perfectamente lo que lo que hace cuando da clic a una opción de un producto que le ofrecen yo les hago a todos ustedes uno reflexión entren en youtube y pidan cualquier cosa vuelvanlo a hacer algo parecido al día siguiente y a partir de ese día tendrán conforme abren el youtube como me pasa a mí o bien sketches de josemota o bien pequeñas intervenciones parlamentarias más o menos trepidantes de los padres de la patria o bien recetas de termomix ¿por qué? pues porque se me ocurrió pedir hace un par de semanas la receta de no recuerdo qué cosa y ahora me aparece una cada día el sistema sabe que me interesan las recetas no me gusta aunque no me gusta la novela negra y todo eso son datos que no son datos personales protegidos por la normativa de protección de datos personales pero si son datos son los que alimentan esa nueva economía de los datos y ya lo creo que a las empresas les interesan los datos gustos de compra etcétera claro bueno señores son las seis y media que era la hora prevista creo que el cometido el propósito de esta webinar que era abrir interrogantes y tal vez invitar a que trabajemos para cerrarlos se ha cumplido con creces cerrarlos no era nuestro propósito ciertamente pero Alberto nos ha dado la oportunidad de hacernos muchas preguntas y en esa misma medida Alberto te agradecemos mucho tu tiempo y tu interés muchas gracias a todos y me he quedado la imagen no sé si he quedado cristalizado pero bueno en todo caso la voz no creo que sea cristalizada muchas gracias Variando muchas gracias muy bien pues hasta pronto a todos buenas tardes buenos días a los americanos y a su disposición la escuela de práctica jurídica como siempre gracias buenas tardes gracias